Hay un kit de asaltar pincheras disponible cerca de tu ubicación Tomoo Pobre muchacho, le arruiné la vida ¿Dónde está ese? Ya, hay un kit de escorpión ¿Qué haces? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! El enemigo controla todos los objetivos ¿Está cayendo por aquí? Uh, me atreveó un tiro otra vez ¡Ah! 20 puntos ¡Suscríbete! ¡Adiós! Un buen kilombo con la trinchera Y nos rompieron y nos metan otra vez Que hijo de po- Nooo, la concha de tu madre Uh, con esta se vacila Un buen kilombo con la trinchera ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Oh, uno con un reflector apuntando. Toma el zeppelinete de mierda. Oh, el hogar de las aguas, sacó un logro. Oh, el hogar de las aguas. ¡Ah, qué puto! ¡Ah, recontente de los peces! ¡Sale, Kragada! A ver, hay sal al comando... ¿Para qué sirve el 1 del destructor? Eh... Un radar, pero no sé qué mierda hace... Yo lo tiro... Era para detectar a ver quién está cerca... Acá va... ¡Uh, me caí! ¡Uh, me caí! ¡Oh, me caí! ¡Ah! ¡Santengan ese objetivo! ¡Estoy viendo un bote! ¡Estoy viendo un bote, enemigo! ¡Vamos! 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 ¿Quiénes somos? No sé. La bote no la reconozco. ¡Uh! ¡Inglésers tenemos! No me suenan los trajes, no me suenan. Una raza especial. Marina real. ¿Qué es esto? supongo que el glácer pero marina real está más perdiendo la objetiva bravo no se estaba haciendo tanto por suerte no 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 hay un sable que se saca matando a 15 que están nadando o arriba de un bote ya te lo toma como que están nadando capturando banderas en el agua arriba de un bote que hay un par de mapas que se puede decir esta platinada es jueguita si hay que aprovechar que hay donde este mapa prueba dañada no eres tú siempre fui yo no vehículo desactivado casco dañado hay uno agandose ahí lo viste no hacía con las manos así como que se ahogaba no 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 hay una cosa atrás que me canto no no que puta no 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 saca la vida bote enemigo a la vista a la vista no no ah e e e e tenemos da ventaja queda media partida Oh, no llega. ¿Me estás manejando vos? No. Estoy en el coserro nada más. ¡Puedo ver una aeronave! ¡Alcanzo a ver un destructor! ¡Ese enemigo! ¡Oh, no se pi 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 pi! ¡Pué! ¡Pará! ¿Qué tiró? ¿La bomba nuclear? ¡Vale a cagar tiro! ¡Oh, este se puso acá! En el agüita. ¡Ese bote es uno de ellos! ¡Puedo ver un bote del enemigo! ¡Pué! 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 ¡Qué madre! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Oh, rompí justo el bote. Con el último torpedo. ¡Pué! 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 ¡No me lo mató él! ¡Concha de tu madre! ¡Oh, abierto! ¡Ven para allá! ¡No me lo mató! ¡Pué! ¡No me lo mató! ¡No me lo mató! ¡No me lo mató! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra mi otra! ¡Tiene un Zeppelin ahí! ¡Un arma antitanque! ¡Cuidado! No quiero verlo. Oh, lo enganché con las bombanditas. ¿Lo viste? Yo también. Ah, 36 de daño. ¡Miren allá! ¡Un bote de enemigo! Que pelotudo. Hacenme el pioli y mirá para otro lado. Perdimos el objetivo, escorpión. No, no, no. Tenemos un acorazado en camino Oh, acorazado en camino Volveré a fregar Tiene que ser mío Se ve que viene todo gigante Ya llegó nuestro acorazado Madre imbéciles Tiene que ser mío Madre imbéciles Madre imbéciles ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡César! ¡Ay no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me voy a hundir con mi barco! ¡Mi familia jamás aceptaría un desertor! ¡Volví a la casa y levantaba! ¡No! ¡La familia! ¡Gracias! el acorazado queda hundido y se ve la antenita estoy viendo un destructor enemigo está haciendo la emisión de la nota de gente estoy esperando vamos a ir acá adentro el faro va el faro no ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, es que hay que mirar! ¡A ver! ¡Bum! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bum! ¡Muy bien! ¡No! ¡Qué avión de mierda! ¡No! 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 ¡Cuidala, boludo! ¡Está cayendo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo quiero ver ¡No! ¿Safo? ¡Hijo de puta! ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tomamos el objetivo águila. ¿Cómo sos fuerte negro? ¿Qué? 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 Tomamos el objetivo? No, ya fue. Se fueron todos. ¿Qué? 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 No, ya fue. ¿Qué? No, no, no. No, no me voy a dejar. Normal.